Seguimos con más informativo de Televilla a través del Canal 8. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. En el estudio del Canal 8 de Televilla tenemos a una persona apreciada, querida, no solamente por este medio de comunicación, sino por mucha gente de Villa del Rosario. Pilar Garay, bacterióloga, excandidata a la que de Villa del Rosario, vinculada a la administración, a administraciones anteriores, líder de este municipio. Una mujer incansable. Y la verdad que para nosotros es importantísimo y es placentero contar con la presencia de ella en la tarde de hoy. Para pues, debido a su ausencia durante algún tiempo, algunos años, debido a que su esposo era diplomático y que estaba ejerciendo en Venezuela. Y recientemente pues, sabido el trato que se le ha dado a los colombianos, allá fue una de las personas que fue agredida, no solamente por el presidente, dictador Nicolás Maduro, sino también pues, le dieron un espacio de tiempo debido al problema que hay entre el presidente Duque y el dictador Maduro. Doctora, bienvenida al Canal 8 de Televilla. Hola Alberto, quiero saludarlos, decirle a Villa del Rosario que nuevamente Pilar regresa. Regresamos con unas expectativas de trabajo, manejando este liderazgo, pues que siempre he llevado en mi corazón, que es la pasión por la política, porque a través de ella le sirvo a este bello municipio que me vio crecer profesionalmente, en donde me hice también como líder. Y no, pues aquí, retornando, y fueron unos años de reflexión, en donde pues viene uno con otras expectativas de vida y ve otra visión ya más de ciudad y de trabajo. Bueno, me imagino que ya ha hecho contactos con muchos amigos, con muchas personas que quieren que usted forme parte de sus equipos. A ver, he venido, sí, saludando a los amigos que toda la vida me han acompañado, a las familias que siempre han seguido, amigas mías, siempre que me han apreciado, que a pesar de la distancia a través de la tecnología como es el internet, nos seguíamos comunicando. Y pienso que Villa del Rosario Pilar vuelve a hacer un trabajo político, porque la comunidad lo quiere, porque traigo un proyecto político en donde podemos mirar a través del consejo, hacer un trabajo con la comunidad. Yo pienso que hay que renovarlo, hay que hacer un consejo consciente, con propuestas serias, no salir a la comunidad a decirle que vamos a solucionarles inmediato los dos flagelos que más nos llaman el municipio de Villa del Rosario que necesita que se le solucione como es la inseguridad y la falta de empleo, pero sí con buenas propuestas podemos trabajar. Bueno, usted tiene una experiencia política, además es una persona reconocida, no solamente por ese liderazgo, sino por ese profesionalismo como bacterióloga, y que usted a mucha gente le colaboró y le ayudó cuando usted tenía su empresa aquí en Villa del Rosario. Doctora, usted se va para Venezuela, su esposo es el cónsul, él era... El ministro consejero de la embajada. Bueno, recientemente, creo que hace dos meses fue que le tocó que retornar... El 20 de febrero. El 20 de febrero hubo un escándalo y el dictador dijo, se detiene 24 horas para irse los diplomáticos colombianos hacia su territorio, después de servirle a mucha gente, tener que venirse como si fueran unos delincuentes, lamentablemente esa es la manera y la forma como esa dictadura ha tratado a los colombianos y a muchas personas. A ver, el tema, bueno, con nosotros fue algo diferente. Carlos, mi esposo, cumple la misión de cuatro años, el 20. Nosotros ya estábamos en Bogotá y a los dos días es que transcurre ese incidente que hubo entre Duque y el presidente Nicolás Maduro y declaran personas no gratas a toda la parte diplomática de Colombia. Son decisiones presidenciales, ahí pues uno, cada uno discrepa en las decisiones que se tomen, pero eso es parte del protocolo que se maneja en Cancillería cuando un gobierno no está de acuerdo con las políticas del otro. Y esa fue una retaliación debido a la expulsión de una persona que era empleado de la Embajada de Venezuela en Caracas y al parecer, según lo dice el gobierno colombiano, estaba haciendo espionaje. Pues doctora, la situación por la que se está viviendo nuestro país, la situación por la cual se está sufriendo es muy diferente a cuando usted estaba acá. Vamos a hablar con un compañero, Carlos Salazar de CMI, precisamente también fue agredido esta mañana en una de las trochas que dan de la frontera colombiana hacia Venezuela y donde colectivos chavistas no solamente los agredieron, sino que le quitaron los equipos. Carlitos, buenas tardes, bienvenido al Canal 8 de Televilla. Carlos Salazar de CMI, usted es el periodista de CMI, un medio de comunicación colombiano muy, muy visto y reconocido a nivel nacional e internacional. ¿Qué fue lo que pasó esta mañana y dónde ocurrieron los hechos? Eso ocurrió en una trochecetada aledañada, en la parte derecha cuando uno va de aquí a San Antonio. Estábamos con Wilker Estupiñán, que es el camarógrafo, había otros medios de comunicación, inclusive estaba Leonardo Peña, y nosotros estábamos terminando ya el trabajo, el paso de ese riego Tachira que está crecido por unos puentes improvisados de madera. Prácticamente ya habíamos terminado, yo he hecho la presentación, la despedida y las entrevistas. Le dijo a Wilker, necesitamos otras imágenes, un minipipo. Y él se movió de donde estábamos, un metro, cuando aparecieron siete equipos que llegaron a empujones a meternos hacia el riego y lo tomaron por el cuello a Wilker y le quitaron la cámara. Iban a llevar también el trípode, que lo posee hoy, no, no permiten que lleguen en el trípode, pero iban a hacer territorio desde Venezuela y nos dicen que ahí se delinquen los paracos y los colectivos. Hay un tipo de apellido Juan que maneja esa zona de la trocha. Hoy pues ha habido mucho paso de turistas, de personas de venezolanos y vienen a buscar alimentos a cúmplica y medicina porque en Venezuela no hay. Carlitos, esas personas se identificaron como colectivos, como chavistas, ellos iban vestidos, llevaban alguna identificación, algún uniforme o particular. No, 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 no llaman ni siquiera nuestro descubierto. Uno de ellos, hablando previamente con Wilker, los estaban instando para que pasáramos el puente, que por qué no hacíamos, que por qué no firmábamos al otro lado, nosotros le dijimos que no, que no era seguridad. Y cuando entramos en la trocha vimos policía. Normalmente usted que ha ido también, ha observado que hay policía y ejército, pero cuando ocurrió los hechos no había nadie. La verdad es que salimos de la trocha, inclusive pasamos por debajo del puente y no encontramos policía. Llegamos hasta donde están las oficinas de inmigración, donde está la DIAN, y ya por ahí nos encontramos policía, pero la verdad es que se necesita que haya vigilancia en esa zona. Eso es territorio de nadie. Y son delincuentes por todas partes que se encuentra uno, no solamente al interior de la trocha, sino en los alrededores del puente Simón Bolívaro. Y grave, Carlos, porque nuestra única herramienta como periodistas son nuestros equipos de comunicaciones. Y bueno, dale gracias a mi Dios que no hubo una agresión física que lamentar, aparte de los empujones que le pegaron a Wilker, nuestro compañero. Pero, Carlos, ya hay denuncias, me imagino que la Cancillería tendrá que pronunciarse, sí tendrá que pronunciarse, el Colegio Nacional de Periodistas, todos los medios tenemos que unirnos porque no podemos permitir que estos bandidos que vienen del otro lado nos agredan acá y no nos permitan hacer nuestro trabajo. Sí, es lamentable que eso ocurra en el territorio colombiano. Porque, hombre, de pronto dicen, no, es que usted estaba en el territorio de Venezuela, no estábamos en el territorio colombiano, antes del río Tachi, la supertenencia colombiana, la parada. Bueno, por ahora nos llevaron de prensa libre, nos han llamado todavía de las demás, ya menos del Colegio, menos del círculo de periodistas de la ciudad de Cúcuta. Usted sabe que aquí falta solidaridad y nos han llamado, inclusive de canales de Alemania, de España, de Serbia, nos llamó una compañera que estuvo haciendo el cubrimiento recientemente, nos llamaron de Estados Unidos, mañana tenemos una entrevista con un canal de Estados Unidos y estaban ahí en la zona también unos compañeros de Escocia haciendo el cubrimiento, pero localmente la verdad es que usted y de pronto Cúcuta TV y de resto nadie más se ha dado, inclusive la noticia, y afecta a todos. Pues vamos a ver si prensa libre, si Telesur se pronuncian, porque es que en esto tiene que haber solidaridad entre todos los medios, sin distingos de ninguna clase, tenemos que ser solidarios. Carlos, pues desde este medio muy humilde que es el Canal 8 de Televilla, el primer canal comunal de Norte de Santander, queremos solidarizarnos con usted, con Wilker, y decirle que en lo que podamos colaborarle ya internamente vamos a hablar, en lo que podamos colaborarle pues vamos a hacerlo, y para adelante, no podemos permitir que nos amedranten. Muchas gracias, Alberto, yo sé la solidaridad, nosotros por ahora necesitamos un equipo para hacer un informe hoy mismo para el noticiero. Pues pase, Calixto, ¿sabe dónde es el estudio del Canal 8? Pase que hay un equipo para que usted lo utilice, haga la información que se requiere para que cumpla con su medio de comunicación. Muchas gracias, muchas gracias, Alberto, yo sé que siempre ha sido solidario y muy amado de estar a donde estoy pasando por allá, de nuevo, de nuevo la brocha, nosotros aquí, tenemos que hacer un cubrimiento informativo. Pues bien, era Carlos Salazar, compañero de CMI, nosotros continuamos aquí, bueno, doctora Pilar, grave la situación, grave porque pensamos que solamente se agredían a los periodistas en territorio venezolano, ya pasaron para acá. Sí, muy difícil, eso es parte de una de las problemáticas y de las inquietudes que la ciudadanía de Villarrosario tiene, es el tema de la seguridad, la gente no se siente segura ni en su casa, ni en su barrio, ni a cualquier hora del día, no solamente en la noche, sino el día también. Entonces, eso es un tema que se tiene que trabajar ahorita, en estos momentos, será también parte fundamental para este nuevo proceso electoral con los candidatos que se tengan, en donde tengan propuestas. Yo invito a la ciudadanía a que no votemos y a que no pensemos con la moción, que eso es lo que siempre le ha hecho daño al municipio, la gente vota con la moción y no con la razón, y aquí lo que va a aprimar es las propuestas que se tengan, cómo voy a trabajar esa equidad de género, cómo voy a trabajar para incluir a esas minorías, cómo vamos a trabajar el tema de la población vulnerable, con ese adulto mayor, con esa población de discapacidad, en todos los temas que son desempleo, seguridad, salud, educación, y en fin, a eso quiero invitar a la ciudadanía que aprovechemos estos espacios, que aprovechemos este periodo electoral, que miremos la posibilidad de llegar, yo estoy pensando en un trabajo al Consejo de Villa del Rosario, a muchos les parecerá, pero ella ya fue candidata, quiere ahora un consejo, eso es bajarse, no, yo pienso que cuando se quiere de verdad y se ama la política como yo la quiero para servir al otro, no importa en donde estemos aspirando, sino lo importante es qué voy a hacer yo para trabajar y ayudar a mi comunidad que quiero. Desde cualquier espacio se puede hacer, se puede trabajar. Doctora Pilar, pues usted es consentida de este medio de comunicación, ha sido una de las personas que se ha estado vinculada a este medio desde hace muchos años, siempre utilizada, siempre necesitamos de sus conceptos, de sus opiniones, porque la suya es muy importante para nosotros, y decirle que bienvenida y esta es su casa. Bueno, gracias, de verdad Alberto, aquí al canal que me abrió las puertas, que estamos haciendo un trabajo todavía, falta mucho, mucho por recorrer, porque pues en la campaña arranca en forma, cuando ya se inscriban las candidaturas de aquí a julio, esperemos consolidar el tema, depende también de todos esos líderes que me quieran acompañar, se tomará la decisión, la decisión no la va a tomar solamente Pilar Garay, la voy a tomar con todo ese colectivo que siempre me ha ayudado, en lo mejor que ellos crean, en donde me quieren apoyar y ver. Pues vamos a unos consejos y retornamos con más información a través del canal 8 de Televilla. ¡Gracias!